Cierro una chiquitita de color, color verde. A para la papa, a ver. Les diría y lo llevo al vivero de la ciudad de Buenos Aires. Sería el vivero municipal que tiene 104 años. Una verdadera joyita en el medio del parque Avellaneda. ¿Sabés qué hacen en el vivero de la ciudad? ¿Qué hacen? No sé si esto saben mucho, pero es donde se producen o se reproducen todo lo que son las plantas y los árboles que vos ves. En parques, en espacios verdes, en los corredores. Digo, salen de ahí. De hecho, este año están entregando 70.000 ejemplares a los 48 barrios que hay en la ciudad. Están sacando muchos jacarandás, que son los árboles autóctonos que tenemos acá, los lapachos, las flores, las plantas. 18.000 plantas está produciendo este año este bellísimo vivero que es quien se encarga entonces de todo lo que es la parte verde de la ciudad que tanto está floreciendo en los últimos años. Totalmente. Haciendo hincapié en lo que son los árboles nativos que atraen a toda la flora natural de la propia ciudad. Si ves muchas avispas, algo que yo conté esta mañana, me pasó a invasión de avispas en el barrio Caballito. Bueno, justamente tiene que ver con eso, con que se están plantando muchos árboles en la ciudad y eso hace que empiecen a aparecer distintos tipos de insectos que son los insectos naturales de ese tipo de árbol. Así que seguimos produciendo. Seguramente de ese vivero también van flores y plantas al rocedal de Palermo.